Un municipio limpio y comprometido con el medio ambiente. El barrio de calles del Centro Comunal Zonal 5, a cargo de la ONG Takurú, recolectó 1.555.365 kilos con una inversión de 30.497.000 pesos. Se continuó con el servicio de aspirado en torno a los contenedores, disponiendo de dos equipos con recorridos de 8 horas diarias 6 días a la semana. Se recolectaron 580.701 kilos con una inversión de 9.167.100 pesos. Los funcionarios y funcionarias municipales realizaron el levante de voluminosos y zona limpia, recolectando 270.630 kilos. Se renovó el convenio socioeducativo laboral que brinda la posibilidad de inserción laboral y social a jóvenes y mujeres en situación de alta vulnerabilidad. Se continuó con la recolección de deposiciones de perros en recipientes para desechos, levantando 19.825 kilos con una inversión de 3.112.830 pesos. Se continuó con el barrio de calles del Centro Comunal Zonal 4 por convenio condinal, con una inversión de 7.153.240 pesos. Contemplando la importancia de colaborar con el medio ambiente, contratamos a GEMA para la puesta en marcha del plan piloto reciclaje en edificios, con lo cual se espera fomentar la separación de residuos en origen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!